... Expectación causó un video sobre una supuesta aparición de un objeto volador no identificado... ...en los cielos de la pasible comunidad de Huantelauquén, en la comuna de Canela. Tras una investigación en el lugar, pudimos comprobar que se trataba solo de una broma. El video, si bien registra un acontecimiento sobre avistamiento de ovni grabado con anterioridad... ...nunca perteneció ni fue grabado en esta localidad. Era falso. La historia es así. Un joven le envió dicho video editado sacado del YouTube como broma a su hermano. Este lo replicó a un amigo y finalmente este último lo subió a la red... ...provocando todo tipo de comentarios, incluso en los canales de televisión a nivel nacional. Esteban es un joven que vive en la población Santa Ana de la comunidad de Huantelauquén. Sin querer aparecer en los medios de comunicación, solo precisó que durante la semana... ...mientras estaba en el trabajo al cuidado de unos paltos, se le ocurrió la idea de copiar un video... ...que está alojado en YouTube para luego editarlo y enviárselo como una broma a su hermano Javier. Impactado por el contenido, donde se aprecia una luz destellante surcando los cielos... ...Javier decide enviar el material a un amigo, el que al igual que él, considera que se trata de un avistamiento... ...de un objeto volador no identificado ovni. Este último sube finalmente a la red el video, el que en pocas horas se hace viral. Los hermanos desistieron de aparecer a los medios, solo explicaron e insistieron... ...que se trató de una broma que superó todas las expectativas de credibilidad. Para certificar que todo fue una jugada inocente, Esteban nos enseñó el link en YouTube... ...desde donde extrajo el material, el que fue subido el pasado 16 de abril... ...mucho antes que el subido por él. Más allá de la broma, lugareños del lugar comentan que en ocasiones... ...se han visto apariciones en los cielos de Huente Lauquén... ...que forman parte de las historias domésticas en este poblado conocido a nivel nacional e internacional... ...por las exquisitas producciones de empanadas de queso. Bueno yo del tiempo que he vivido aquí en Huente, sí, he escuchado a la gente que habla mucho de avistamientos... ...de luces y que ven cosas, pero yo no he comprobado nada. Una vez saqué una foto yo, fue una foto que le saqué a la luna, había luna llena. Y después revisando la fotografía en la casa me salieron cinco luces debajo de la foto. Y después comprobamos que eran luces que eran de camiones porque las sacamos cerca de una subida, de una cuesta. Entonces salían las luces de los camiones abajo. Y si tú ampliabas la foto se veía igual que si fueran naves. Pero eso solamente era, no era nada más que... Pero si la gente habla de avistamientos y cosas, han visto luces. Acá a la orilla del mar, para el cerro. Unos diez años atrás, por ponerlo en caso. En esa oportunidad nosotros estábamos en el patio de la casa y de repente empezamos a ver como una nube que se veía. Que yo creo que lo vio prácticamente toda la parte allá donde, en la parte del fondo, en Huente Lauquena y en el fondo. Y esa nube empezó a avanzar así como girando, girando, girando. Venía como del mar y se deslizó hacia la cordillera. En realidad nosotros, era una nube que no le tomamos mucha importancia, pero era algo raro. Yo creo que eso era lo más importante. Otras cosas, no he visto acá yo otro tipo de cosas. Lo que yo presencié hace años, nada más que fue una luz muy resplandeciente que apareció del lado del oriente. Y cuando hice el comentario con los vecinos me dijo, no, si era, esos son ovnis que se ven. Pero nada más porque aquí uno conversa tan poco con la gente que tiene más conocimiento que lo que ven las noticias nomás. El video fue tan convincente que incluso el organismo UFO a nivel nacional lo puso en su sitio en internet. Lo claro está que la red da para todo. Solo hay que estar más atento cuando bromas como estas terminan conmocionando a la opinión pública. Desde Los Viros informó David Altamirano. ¡Gracias!